¿Usted conocía a los Cachiros? Sí, los conocí. ¿Sí? Sí, los conocí. Sí, los conocí. ¿En qué sentido? Los conocí, los vi alguna vez en alguna fiesta. Conocí a los dos, conocí a un hermano de ellos, que se llama Isidro. A él nos conocimos, conversaciones con ellos. Pero yo te digo, jamás nosotros tuvimos ningún tipo de negociaciones, de ningún tipo ilícito con ellos. Jamás. Y ustedes ya los tienen acá y les pueden preguntar. Y claro que los conocí. Yo no te voy a mentir acá. Yo no te voy a mentir. ¿Usted conoce una compañía llamada Graneros Nacionales? Sí, de Don Fuad Jarufe, que en paz descanse, ya murió. Es una persona en Honduras, muy respetada. Yo trabajé para él. Ellos se dedican al tema del arroz. Una compañía muy fuerte, muy fuerte en el tema del arroz. ¿Trabajaste para esa compañía? Hace muchos años, cuando yo estaba joven. Y después yo me hice muy amigo del señor, cuando el señor murió. No volví a saber nada de ellos porque, como te digo yo, mi relación era directamente con Don Fuad Jarufe. Un caballero, un hombre ya mayor. Murió de 86 años, creo. Murió hace dos años, si no me equivoco. Entonces, cuando yo estaba joven, tal vez de 18, 17 años, yo comencé a laborar. Fue uno de mis primeros trabajos. ¿Y en qué años que conociste a Los Cachiros? ¿Qué te puedo decir? No quisiera darte una fecha equivocada, pero... No te podría decir una fecha, ahorita, ahorita, exactamente. Y los conozco a ellos, conozco a uno de ellos por el tema justamente de Melvin. ¿A cuál? A Javier, Melvin me lo presenta. Ok. Ok. De hecho, para que tú sepas, un hijo mío se casó con una hija de ellos en Estados Unidos. Ok. Entonces, ahí nace, ¿cómo se llama? No una amistad. Lo conozco. ¿Y qué te digo? Javier lo miraría tres, cuatro veces en Honduras. Te estoy exagerando. Porque hay gente que tú no mirabas. ¿Tú conoces a Los Cachiros mucho más de verlos en unas fiestas? Sí, pero jamás. Yo con Los Cachiros. ¿Alguna vez usted contribuyó a la campaña de Juan Orlando? No, de Juan Orlando nunca. ¿No? No. ¿Ustedes derrotó partido? No, fíjate que le he dado el voto las dos veces a Juan Orlando. Pero en esta temporada que Juan Orlando se tiró, y para solo darte un paréntesis, cuando apoyé a Leopoldo Grivelli, teníamos un poco de solvencia económica. Ya yo quedé en un bache financiero y nadie de dónde lo iba a apoyar. ¿Y Jarufe le daba apoyo a Juan Orlando? Sí, entiendo que sí. Entiendo que sí. Cantidades no sé, pero sí entiendo que sí lo apoyaba. ¿Por qué lo entiendes? No, Don Fuad apoyaba a Juan Orlando porque Don Fuad era una persona, el Partido Nacional de San Pedro Sula, era él y Don Fufu Canahuati, eran los que coordinaban el tema del nacionalismo en el sector. Pero los dos más fuertes ahí en ese tema de campaña. Don Fuad era nacionalista obcecado. ¿Y tú le dabas dinero a Juan Orlando para contribuir a las campañas? No, nunca le di dinero a Don Fuad. ¿Alguna vez tú recibiste dinero de Don Fuad para entregar para las campañas? Jamás. No. Sí recibí dinero de Don Fuad para apoyar mi empresa como préstamo, ¿verdad? Eso sí. Pero para temas de campaña, ¿qué andaba? ¿Lempiras o lempiras? Lempiras. Un cheque de las empresas de él. ¿Y qué hacía usted con esos cheques? Depositarlos a mi empresa. Temas de planillas, compra de materia prima. ¿Por qué? Porque Honduras no es como Estados Unidos. En Honduras todo el mundo te quiere pisotear. En Honduras tú te quieres levantar. Tú te quieres levantar legalmente, levantándote a las 5, acotándote a las noches, trabajando duro. Todo el mundo te quiere pisotear. Toda la gente que tiene la plata no quiere que tú te levantes. Tú como pobre no quiere que estés ahí. Mira, mi hijo tuvo que huir a ti porque tenía amenazas de muerte. No sabíamos de dónde venía. Revisa mis estados financieros. Revisa toda mi familia. Encontrarás que mi familia es pobre. Entonces, ¿por qué te van a querer pisotear? Porque me quitaron la empresa por una sencilla razón. Nosotros llevamos un crecimiento y éramos uno de los más fuertes en temas de biomasa. Empezamos a innovar. Empezamos con la creencia que no podíamos solo estar destruyendo una fuente de suministros. Y comenzamos a sembrar, comenzamos a cambiar la mentalidad de la forma de trabajar. Eso le molestó a todo el mundo. ¿A quién? A todos los grupos de poder que trabajan con biomasa. ¿Cuántos hay? Cuatro o cinco. Tú sabes que en mi país no es un mucho. Ah, la mafia de la biomasa. Entonces, ¿te ha querido pisotear? No, no es la mafia de la biomasa. No, entonces. No es la mafia de la biomasa. Te estoy hablando de verdad. ¿Por la biomasa amenazaron a tu hijo? Sí. ¿Por muerte? ¿Por la biomasa? Sí. ¿Usted conoce al Chepe Handan? ¿Chepito? Sí, claro que sí. Sí. Estuvo, estudió conmigo en el Dionisio Herrera. Cuando estudiaba comercio, él estaba dando cualquier montón de años. Claro que decía quién es Chepito. ¿A qué se dedicaba Chepito? Pues, Chepito, todo el mundo sí está preso en Honduras por narcotráfico. Dije que por robarse unos motores, pero, ¿cómo sé si lo conozco? Claro que sí. Chepito, todo el mundo lo conoce. ¿Todo el mundo? Yo no lo conozco. Bueno, pero me refiero a Honduras. Chepito es... ¿Todo el mundo en Honduras? Porque Don Chepe, Don Chepe Handan, Don Chepe Handan, que ya murió igual forma, un señor muy amigo de Don Fajarufe, primo de Don Fajarufe, Don Chepe el señor, tenía autopartes Handan en San Pedro Sula. Todos nosotros llegamos a comprar repuestos o cosas para los carros nuestros. O sea, gente conocida. ¿Usted conoce al Vaquero? Al Vaquero sí lo conocí. ¿Sí? Sí lo conocí. Tuvimos un atentado de él. ¿Quién era el Vaquero? El Vaquero era un muchacho que se crió ahí en el barrio de Choloma. Y luego empezó a trabajar con Melvin como seguridad. Luego creo que él se retiró de ellos. Y no sé si andaba con... No sé con quién andaba alguien ahí. Y incluso con ese muchacho, en algunas ocasiones, no tuvo problema. Pero siempre sí quiso amenazar un hijo mío. ¿Verdad? Hablamos incluso con Melvin. Le dijo que tenía... ¿Cómo se llamaba? ¿Qué pasaba? Porque mi familia, mis hijos, si tú lo conoces, es una persona bien humilde. Entonces me dijeron que iban a hablar con él. Y sí, lo conocí. Lo conocí. Él ahí era del pueblo. ¿Conocer a uno al que le decían Pluto? Sí. ¿Sí? Sí, lo conocí. Sí, lo conocí a él. ¿Cómo lo conociste? Justamente en Choloma. Él llegaba ahí a tomar y ahí nos conocimos con él. Sí. Sí. ¿A qué se dedicaba Pluto? Pues Pluto, al final nos dimos cuenta que él andaba también en temas de narcotráfico. Eso por comentarios de la gente. No que a mí me conste. Pero sí, esos eran los temas que todos los sabían. En, por lo menos ahí en Choloma era lo que se manejaba. San Pedro Sula. Y ese pueblo es bien pequeño. Ahí ya se sabe quién estaba aquí. ¿Dónde está ahora Pluto? Pluto lo mataron. ¿Quién? Ni idea tampoco. Ni idea. Toda esa gente ahí ese año que mataron, mataron un montón de personas. Conocidos. Conocidos. ¿Cómo se llamaba el alcalde de Choloma? ¿En qué año? ¿O el actual? No, hace años el que usted apoyaba mucho en la política. ¿Será Leopoldo Crivelli? Leopoldo Crivelli está actual y ha estado casi tres periodos en Choloma. ¿Desde cuántos años? Creo que él lleva ya tres periodos, cuatro periodos con este. ¿Cuántos años es cada periodo? Cuatro años. ¿Entonces 12 años? Por ahí. ¿Cómo se llama? Leopoldo Crivelli. ¿Y usted lo apoyaba con dinero? Sí lo apoyamos desde la empresa alguna vez. Se le dieron, te podría decir yo una suma, 120 a 140 mil lempiras. Hace siete años atrás. Con cheques de mi empresa. Pero de ahí. ¿Para qué? Para la campaña de él. ¿Usted conoce la... ¿Pero él tener... ¿Cuántos eran que te pagó la camioneta en dólares, dijiste? Creo que eran 16 mil dólares. En aquellos días como 300 mil lempiras. 350, no sé. Imagínate cuántos años fue. No recuerdo muy bien. Sí, pero tú dijiste que él te pagó en efectivo en dólares. Él no me pagó a mí directamente. A mí me mandaron el... Me mandaron a hacer dinero. Somos de ellos, por supuesto, ¿verdad? Sí. Pero... ¿Cómo te digo? 16 mil lempiras es... No, dólares. Dólares, perdón. Estás hablando de 300 y pico mil de pesos, ¿no? En aquellos días, ¿no? No estoy hablando de... Sí, me los pagó en dólares. Yo entiendo que se convierte. Él te dio efectivo en dólares. Sí, me mandaron a pagar así en dólares. ¿Eso es normal en Honduras? ¿Pagar en dólares? No es tan normal, pero sí se hace. Se dan transacciones así. Narcotraficantes que les pagan dinero de narcotráfico, de ladrón en los Estados Unidos. En dólares. Pero imagínate en esos entonces que nosotros no sabemos quién es esa persona. Te da la plata, tienes un problema, lo vas a agarrar. El comisionado, que es Wilson Alvarenga, él era compañero de mi cuñado, que lo mataron. Él estaba en la policía. Conozco también a un comisionado Martínez, que es otro Martínez, él está actual en tema directivo del fútbol. Lo conozco en el que él era capitán. Sí. ¿Conoces a Medina Vargas? Sí, claro que lo conozco. Él vive en Choloma, tiene un cargo hacia ahí. Él lo depuraron de la policía. Él nunca dijo por qué lo depuraron, ¿verdad? Estaba peleando o demandando al Estado por la depuración. No sé por qué lo depuraron, pero lo conozco porque él fue jefe de Choloma. Tuvo en Choloma de jefe. ¿Avi la Mesa lo conoces? ¿Avi la Mesa? No. Ya no lo conozco. ¿Usted le ha vendido carros a Leo Cachiro? Sí, le vendí uno. Le vendí dos carros, un camión y le vendí un turismo hace, no sé cuántos años atrás, 12 años, no sé. ¿En cuánto se los vendiste? Creo que uno me pagó, no sé si 16 mil, no recuerdo, es hace muchos años, 16 mil dólares. Y el otro lo vendí por temas de cuando mi padre estaba enfermo, un camión que yo usaba para transportar madera. Creo que me lo pagaron, no sé si 20 o 25 mil dólares, una cosa así. El equivalente a, te estoy hablando de lempiras a dólares, ¿verdad? Para que tengas una idea. ¿Y cómo te los pagó Leo? Un carro de esos, si no me equivoco, me entregaron efectivo. Ok, el otro... ¿Dólares o lempiras? No, dólares. ¿Dólares? Pero él tener, ¿cuántos eran que te pagó la camioneta en dólares, dijiste? Creo que eran 16 mil dólares, como en aquellos días, como 300 mil lempiras. 350, no sé, no... Imagínate cuántos años fue, no recuerdo muy bien. Sí, pero tú dijiste que él te pagó en efectivo en dólares. Él no me pagó a mí directamente. A mí me mandaron, me mandaron a Jardineros. Eso es uno de ellos, por supuesto, ¿verdad? Sí. Pero, como te digo, 16 mil lempiras es... No, dólares. Dólares, perdón, estás hablando de 300 y pico mil de pesos, ¿verdad? En aquellos días, ¿verdad? No estoy hablando de cómo se convierte. Sí, me los pagó en dólares. Yo entiendo que se convierte. Él te dio efectivo en dólares. Sí, me mandaron a pagar así en dólares. ¿No está mal en Honduras? ¿Pagar en dólares? No es tan normal, pero sí se hace. Se dan transacciones así. Narcotraficantes, que les pagan dinero de narcotráfico, de ladrón en los Estados Unidos. Y dan dólares. Pero imagínate en esos entonces, que nosotros no sabemos quién es esa persona. Te da la plata, tienes un problema, lo vas a agarrar. ¿Quién te presentó a Leo? Leo, Leo, Leo. Creo que fue Melvin. Fue Melvin, ¿verdad? Sí, fue Melvin. Cuéntame del laboratorio en Cerro Negro. Hace muchos años, había un laboratorio que se descubrió en una de las propiedades que era de Don Fajarufe. ¿Qué? ¿Laboratorio de qué? Se supone que... Se supone que dice que era de cocaína, pero ahí nunca hallaron nada. Ahí nunca encontraron nada. Hicieron un gran show con eso ahí en Honduras. Estaban... Recuerdo que ministros estaban por ahí. Y se investigaron. Resulta que supuestamente era de una persona, de un beliceño y todo eso. Yo incluso fui a declarar a mi país con eso porque se siguió una línea de investigación. Yo tenía una finca de café. En esos días mi padre estaba muriendo. Y eso fue lo que sucedió. Ahí nunca hallaron nada. Ahí fueron a hallar, levantaron esto, levantaron lo otro, salió en la prensa y ahí nunca acogieron a nadie. Y tú fuiste a declarar porque tenías una finca de café y tu papá se estaba muriendo. No, 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 permítame, te conté. No, 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 discúlpame. Ajá. Cuando sucedió ese tema, esa propiedad la había vendido un señor de nombre Tavo Torres. Creo que a Don Fajarufe, ¿ok? Esa propiedad a mí me la habían, me la iban a vender para temas de café, que al final me la terminó dando Don Fajarufe cuando se terminó el problema. Había un cafetal. Te mencioné lo de mi padre, porque en esos días mi padre estaba muriendo, ¿ok? Y a mí me tocó ir a hacer una declaración. En esos días creo que era la, la DNI, una cosa así. ¿Por qué tuviste que hacer una declaración? Porque yo le daba mantenimiento al cafetal. Pero ese laboratorio al final, donde lo encontraron, lo encuentran, lo que encuentran en esa finca de Don Fajarufe fueron unos generadores. Entonces, el tema del laboratorio lo tenían abajo, cerca de un vecino que se llamaba, era dirigente futbolístico, Dennis. Dennis era regidor de la municipalidad y era un dirigente del fútbol. Entonces, esa finca en Cerro Negro era de fuad. Era de un fuad y después me la traspasó a mí. ¿Después? Sí. Pero entonces, ¿por qué tuviste que declarar si la traspasó después? Porque yo le daba mantenimiento a la finca. O sea, el café yo lo aprovechaba. Y en esos tiempos, nosotros rentamos en esa finca a un señor que iba a llevar el café supuestamente para Belice. Entonces, se hizo una declaración en mi país. Pues eso fue así. Ya ni recuerdo yo cuatro años. Entonces, a mí me toca declarar, obviamente. Porque yo le daba, tenía el usufructo del café que se sacaba en la finca. Pero te vuelvo y te repito, hasta donde yo sé, eso ahí ni tan siquiera hallaron nada. Eso fue un show que hicieron en mi país más que otra cosa. Ahí no quisieron nada. Ni hallaron nada, ni hicieron aquí, ni hicieron allá. Entonces, nosotros declaramos justamente por lo mismo. Para ir a demostrar que nosotros no tenemos nada que le den ningún tipo de esa cosa. ¿Y la Jutosa? La Jutosa sí conozco. No tengo ningún negocio en la Jutosa. Conozco un sector de Choloma. ¿Y el laboratorio en la Jutosa? Nada que ver. Eso no sé nada. ¿No? Nada. Y que yo sepa, en la Jutosa nunca he encontrado ningún laboratorio. En la Jutosa lo que encontraron ahí, que fue un gran escándalo, fue un tema de unas armas. Que hace mucho, eso fue creo que un mes o dos meses después de que pasó eso. Me imagino yo que era el mismo tema de esa gente. Eso sí, ¿cuál es el que pasó? Me imagino yo que los que encontraron el tema que querían montar el supuesto laboratorio que había ahí. Y sí encontraron esas armas ahí. Eso creo que fue dos o tres meses después. Y de ahí a los días, mataron al señor este Dennis, que era dirigente de fútbol ahí en Choloma. ¿Por qué lo mataron? Ni idea. ¿Ni idea? No. ¿No fue por ser futbolista? Pues no tengo idea.